Hola Libra, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Libra, va a haber cambios en el plano profesional para ti esta semana. Ruptura con personas que francamente no te aportaban nada bueno, más bien te llevaban de conflicto en conflicto. Sé paciente, tienes que estar dispuesto a esperar, va a haber un plazo quizá no tan corto, no tanto como tú quisieras, pero después de ello cosecharás lo que sembraste. En el plano laboral, ¿qué hay para ti? Sí, no pierdas tu tiempo comparándote con personas que tuvieron una conducta determinada que les llevó al éxito. Eso no necesariamente es para ti, para ti hay algo distinto, algo más propio, más personal. En el plano afectivo, hombre de Libra esta semana, el hombre de Libra entenderá con gran sabiduría que es necesario comenzar de nuevo en algunas ocasiones, comenzar en limpio, sin ataduras, ni prejuicios, ni todas aquellas taras que en el pasado lo único que te dieron fue insatisfacción. Aléjate de quien tengas que alejarte. Mujer de Libra esta semana. La mujer de Libra esta semana va a pasar por una situación sumamente particular y es que va a llegar a ella alguien muy interesante, pero una persona que no se muestra realmente como es, que te da señales que te confunden, que a veces se interesa, a veces no, no sabes cómo actuar, deja las cosas como están, el tiempo hará lo suyo. Muchísimas gracias.